bienvenidos amigos de redes sociales yo soy Fabi Valle como siempre me da mucho gusto saludarlos gracias por acompañarnos en todas y cada una de nuestras plataformas de información recientemente la cuna del fútbol mexicano se vistió de gala estuvimos de manteles largos al recibir a la décima generación de investidos del salón de la fama el ceremonia que se había aplazado prácticamente por dos años debido a esta contingencia sanitaria pero por fin llegó la fecha y de esta manera recibimos a todas las figuras del balompié nacional internacional y femenil bueno pues que nos han iluminado en este bello deporte el más hermoso del mundo también bueno pues en esta ceremonia tuvimos la oportunidad de platicar con una emblemática del balompié femenil de nuestro país del fútbol ibérico y por supuesto del selectivo nacional sub 20 aquí la charla con Maribel Domínguez me acompaña un orgullo nacional internacional y sobre todo para las mujeres es Maribel Domínguez ahora directora técnica de la categoría sub 20 femenil del selectivo nacional pero sobre todo una figura que bueno pues sembró 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 a lo largo de su carrera y creo que esta es una pequeña cosecha Maribel de lo que de lo que has hecho cómo te hace sentir el ser reconocida en este lugar pues la verdad que soy muy orgullosa muy contenta estoy muy feliz por pues el reconocimiento que se me hace es un honor para mí estar en el salón de la fama el que le hagan ese reconocimiento a mi trayectoria al trabajo porque cuesta mucho mucho llegar y cuando te hacen este tipo de reconocimiento la verdad que es felicidad es felicidad estoy muy feliz por compartir con tantas personalidades del fútbol mexicano como el extranjero y pues contenta feliz de formar parte de esta gran investidura Maribel dices cuesta y ha costado mucho sobre todo para el género femenino en me imagino en tu época bueno pues el que estuvieras dentro de un equipo y leía hace poco de ti te tuviste que disfrazar de niño para poder tener esta oportunidad y que hoy ese ese trayecto de tener que disfrazarme de niño no encontrar un equipo femenil haber sido expulsada en muchos partidos y de pronto ahora ser reconocida a nivel internacional la verdad que sí pero mira es parte es parte de esa trayectoria es parte de lo que tuve que pasar para poder aferrarme más que nada aferrarme a este sueño a romper con esos tabús yo hoy agradezco también a toda la gente que me decía no en el camino y me decía no puedes jugar porque eso es lo que me hacía aferrarme y pues realmente el que me haya disfrazado de hombre pues lo veo ahora como que regreso la mirada y me pone feliz me pone contenta y bueno pienso que también eso fue parte de lo negativo creo que si lo conviertes y lo canalizas en algo positivo pues es algo que puede ayudar y de a partir de ahí siempre tuve esa gran ilusión siempre tuve pues ese gran objetivo de mostrarle a la gente que el fútbol femenil o fútbol es para ambos sexos claro que no hay que no hay género específico en esto y que la verdad pues me llena de emoción saber que soy parte de esa gran historia y que hoy en día tenemos ya esos espacios y que el fútbol femenino está creciendo Maribel que te hace sentir el ser esta pieza importante dentro del liderazgo representando evidentemente pues al género femenino para impulsar este deporte pues mira a mí me hace sentir con mucha más responsabilidad de seguir obviamente preparándome de seguir creyendo y de alguna u otra manera pues seguir compartiendo con todas esas nuevas generaciones que a través del fútbol a través de este deporte tienen ese gran sueño ese objetivo de poder sobresalir antes pues era difícil pensar en eso pero hoy en día creo que las chicas las nuevas generaciones ya pueden aterrizar un sueño y un sueño que se puede cumplir a lo largo de la vida eso ya depende de ellas también si tienen muchas ganas y si lo hacen suyo lo abrazan pienso que pueden llegar a lograrlo sin ningún problema y eso es como pues como algo que les comparto en su momento pues a nosotros o muchas de nosotras nos costó pero hoy en día ellas tienen que visualizarse y sobre todo pues cuidar lo que ahora tienen para poder crecer hasta donde ellas quieran no hay límites por lo tanto pienso que si ellas tienen su objetivo claro lo pueden cumplir sin ningún problema no hay límites pueden romper con cualquier tabú pueden brincar cualquier obstáculo pero sobre todo hoy se tienen más elementos se tienen más herramientas hablo particularmente del club de fútbol pachuca tiene un pabellón para las chicas que está dando todo el apoyo a una institución a un equipo femenil además bueno que se cuenta ahora con una liga pero sobre todo el apoyo de una institución hacia los equipos femeninos llena de emoción saber que equipos como pachuca grupo pachuca estando gran oportunidad a las mujeres he visto ese pabellón me llena mucho de emoción porque cuando entro pues veo pues su espacio de las chicas donde tienen todas sus fotos de todos sus torneos de jugadoras emblemáticas que han pasado por el club de que tienen su propio campo y pues a lo mejor en ese momento si te llega a pensar y me hubiese encantado vivirlo no pero pienso que lo estoy viviendo desde otra perspectiva y estoy feliz porque sigo creciendo y sobre todo sigo aprendiendo el fútbol y sobre todo al mismo tiempo lo que más me encanta es dejar ese legado no a las nuevas generaciones para que se sigan impulsando y que no hay tabú en el fútbol cualquiera pueda un espectáculo y las mujeres hoy en día lo hacen cada día y más con con apoyos como el clubes como pachuca que les dan su espacio a la mujer y eso hace que nos sienta bien porque realmente están reconociendo que que también las mujeres podemos hacer y podemos divertir y podemos dar muy buen fútbol dentro de esta maribel ha sido responsable de hacernos vibrar con tu fútbol nos hiciste vibrar con el fútbol europeo por supuesto también pero ahora hace unos días recientemente nos hiciste llorar de emoción al al tener este pase con la categoría sub 20 del selectivo nacional y hoy esta noche será responsable también de a todas las mujeres hacernos sentir orgullosas hacernos sentir muy muy felices de que alguien como tú no represente seguramente lo haré y lo seguiré haciendo y sobre todo también pues agradecer a todas esas guerreras que dejaron todo en la cancha y que lo hicieron con pasión y orgullo porque saben de lo que se trata y visieron la playera de méxico con muchas gracias y de esta forma maribel domínguez muy feliz de ser parte del salón de la fama de esta décima generación una emblemática para el fútbol internacional en de nuestro país y sobre todo bueno pues en el aspecto femenil prometió detrás de cámaras al terminar esta entrevista estar de vuelta en la cuna del fútbol mexicano con el campeonato mundial sub 20 femenil muchas felicidades a maribel domínguez por ser inmortal del salón de la fama